Omar, primero que todo quiero felicitarte y decirte que wow, me impresiona ver que has llegado muy lejos y el saber que vas a seguir haciéndolo, pues me emociona mucho y quiero darte mis felicitaciones por tu cumpleaños desde aquí de Venezuela, soy Rolando tu primo, espero te encuentres muy bien y estés muy feliz junto a todos tus familiares en este día tan especial para ti Dios te bendiga, cuídate mucho, te extraño demasiado, espero verte pronto ya verás que me verás por allá cerca el año que viene Dios te bendiga, chao Bueno, un saludo para ti Omar, soy tu tía Julia, desde aquí de Venezuela ya que tenga la oportunidad ahora por medio de esta para darte un saludo afectuoso por tu cumpleaños que lo pases muy bien en reunión de tu mamá, de tu papá que de paso van mis saludos también, que estén todos bien bueno, que Dios te bendiga, que te dé muchas bendiciones igual para toda tu familia, que estés bien y saludos para todos ¡Gracias! 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 Si ya tengo tanto éxito como lo has tenido, he estado muy orgulloso de ti y un fuerte abrazo desde acá, de parte de los sobrinos y la hermana así es ¡Ok! ¡Gracias! 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 Bendiciones! y que tenga muchos éxitos de aquí en adelante con tu familia, con tus proyectos, con todo lo que tienes en mente sé que eres optimista y te proyectas bien sigue bailando, eso nunca lo dejes te quiero mucho en este poco tiempo que te conozco he considerado mi hermano mayor desde ahora y muchas bendiciones pues ahora nos vemos en Alemania Cuídate por mí El fondo de las raíces, creando a mi manera Soy el resumen de los noventa, solo me va quedando de lo que se enfrenta Mucha gente comenta, me sigo siendo de primera Traigo el sabor, traigo el mango, ¿y de qué manera? ¿De qué manera? El fondo te está llamando, soy yo, te primerá Te traigo el ritmo, te traigo la melodía Te traigo la rumba caramba Con el paso de la conga y un librito de poesía Nada, simplemente desearte un feliz cumpleaños Que la pase bonito con tu familia, junto con todos nosotros Que somos una familia también para ti Yo te considero como un hermano para mí Tú sabes por todas las cosas que hemos pasado Desde que te conozco Y nada, pues que la pase muy bonito Ahorita de la gente que te quiere mucho Y nada, para adelante en toda tu vida Siempre para adelante, luchando y dándolo todo Nada, un abrazo Bueno, 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 bueno Dicen que recordar es ofera vivir Vamos a recordar, vamos a recordar ¡Vaya! Vamos a recordar cuando la van a cantabal Cuando la van a decir Dime que es lo que tú quieres que te den Vamos a recordar cuando la van a cantabal Cuando la van a decir Ya no voy a parar Ni aunque venga la policía Vamos a recordar cuando la van a cantabal Cuando la van a decir ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? La especulación de la van a Cuando la van a cantabal Cuando la van a decir Voy a publicar tu foto en la presa Voy a hacerte una premiación de 40 por toda la van a cantabal Cuando la van a Chad Voy a subir